No sé qué dicen la gente A pasarla bien, a pasarla bien hoy La señora se aguantó Ok, ya te pasaste, ya la huelta Ok, entonces, entonces es para acá entonces Ah, me da la entrada aquí, compañero Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No hit! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ahí dice, eso y y y y y y y y Y yo como siempre No pierdo la costumbre, ¿no? Tremando ¿Sabes cómo es hecho? Mira Ellas chillen y yo, mira Tremando Pero yo hago mi trabajo Yo estoy grabando No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.